Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Que estás dura, mamá, ripa, ¿por qué tú te ves? Tadura, mamacita, te fuiste de ver Tadura, mira cómo brilla tu pierna Tadura, díme, no dímelo, ¿cómo es que estás? Tadura, yo te doy un 20 de 10 Tadura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caíle Este perfume se siente en el aire A poco en Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y me pongo la hermosa Tadura, tóquen, tóquen, tóquen Miren el material, edición especial Tadura, tóquen, tóquen, tóquen Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tóquen, 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 tóquen Tadura, mamacita, te fuiste de ver Tadura, mira cómo brilla tu piel, tadura Tadura, dímenos, dímelo cómo es que es tadura Tadura, yo te doy un 20 de 10, tadura, tura, tura Tadura, tura, me gusta como vuelves de ram, pam, pam Mi mente me alquineando en un plan, plan, plan Si me dejen en esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este Me gusta como vuelves de ram, pam, pam Mi mente me alquineando en un plan, plan, plan Si me dejen en esa curva le doy pam, pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número para estar contigo este tanque Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el producto Tienes el toque, toque, toque Dices que eres en internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, 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 tadura Que estás, tadura, mano arriba, porque tú te ves bien Tadura, mamacita, te fuiste de temperatura Mira cómo brilla tu piel Tadura, díme, no dímelo con la piel Tadura, yo te doy un 20 de 10 Tadura, tadura, tadura No quieres el desei Tadura, no quieres el desei Otra como tú, mamito, no hay Pégate, dale, bruja y voy ¡Suscríbete al canal!